Buenas noches chicos, continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir Vamos a continuar con nuestro álbum conmebol Copa América Estados Unidos 2024 en esta edición especial Vamos a iniciar con nuestra pegada de láminas La Copa América 2024 será la edición 48 ABA La principal competencia futbolística entre las selecciones nacionales de América del Sur y la más antigua del mundo En esta edición será coorganizada por la Confederación Suramericana de Fútbol conmebol y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe con CACAF El torneo se llevará a cabo en Estados Unidos y los partidos se disputarán desde el 20 de junio hasta el 14 de julio de 2024 El campeón defensor es la selección argentina de fútbol La Copa América es una competición con una rica historia que abarca 47 ediciones desde 1916 Las selecciones que más títulos tienen son Uruguay y Argentina, ambas con 15 copas cada uno La Copa América se jugará en 14 estadios ubicados en 9 ciudades distintas de los Estados Unidos El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta albergará el duelo inicial El trofeo de la Copa América tiene una rica historia y características únicas que lo hacen El trofeo de la Copa América y la Copa América El trofeo fue confeccionado entre 1916 y 1917 en Casa Escazani Una joyería de Buenos Aires por un precio de 3.000 francos suizos de la época Desde su creación hasta la actualidad, el campeón de cada certamen tiene derecho a conservar el trofeo original de forma temporal Hasta el nuevo sorteo de la Copa América en donde deberá devolverlo a la Conmebol Luego de haberlo devuelto, el campeón recibirá una réplica del mismo, la cual tendrá derecho a conservar permanentemente La Copa América en donde deberá devolverlo a la Copa América y la Copa América La Copa América mide 75 centímetros de alto y tiene un diámetro de 30 centímetros Se fija a una base de madera y su peso es de aproximadamente 9 kilos Desde 2011, el soporte de madera cuenta con 4 anillos de diferente diámetro donde van pequeñas placas de oro que llevan el año de la selección nacional ganadora Tras más de 100 años desde su primera edición, el trofeo de selecciones más antiguo del continente ha sido restaurado de cara a la Conmebol Copa América del 2024 Ciudades y estadios, Kansas City, también conocida como la ciudad de las fuentes Con más de 200 fuentes repartidas por toda la ciudad, Kansas City es famosa por su belleza y encanto acuático La más grande de Missouri, con una población de 500 mil habitantes, Kansas City es la ciudad más grande del estado Kansas City es única porque se extiende tanto en Missouri como en Kansas La línea estatal atraviesa el centro de la ciudad creando conexiones interesantes entre ambos estados Kansas City cuenta con dos estadios para esta Copa América El Arrowhead Estadio, conocido por motivos de patrocinio como G.A. Field at Arrowhead Estadio Es un estadio de fútbol y fútbol americano, es la casa de los Kansas City Chiefs El otro estadio de la ciudad de Kansas City es el Children's Mercy Park Se encuentra ubicado cerca del Kansas City Speed, al lado oeste del condado de Wildette Tiene una capacidad de 18 mil 467 asientos, pero con capacidad para expandirse a 25 mil dependiendo de la ocasión Glendale, Arizona, ubicado en el condado de Maricopa Arizona es una ciudad llena de encanto y historia y una vibrante vida cultural En ella encontramos el estadio State Farm Stadium, también conocido como el estadio de la Universidad de Phoenix Es el primer estadio con techo retráctil en los Estados Unidos Esta característica le permite adaptarse al clima y proporcionar una experiencia única para los espectadores Tiene un aforo de 63 mil espectadores, pero puede ampliarse hasta 73 mil personas si es necesario Su construcción comenzó en el 2003 y finalizó en 2006 Fue inaugurado el 1 de agosto de 2006 y ha sido remodelado en 2014 y 2017 Houston, Texas Es una ciudad espaciosa y diversa de Texas Alberga una serie de curiosidades y tesoros que merecen ser explorados Como la Casa de las Latas de Cerveza El Monumento a la Naranja Desfile de Autos Artísticos de Houston El Smither Park Y en ella encontramos el estadio NRG Anteriormente conocido como Reliant Stadium El estadio NRG es pionero en la NFL al contar con un techo retráctil Este techo puede abrirse y cerrarse en tan solo 7 minutos El estadio NRG tiene una capacidad de 72 mil 220 espectadores Y es el hogar de los Houston, Texas de la NFL Atlanta, Georgia La vibrante ciudad de Georgia tiene una rica historia y una variedad de atracciones para explorar Como lo son el Capitolio del estado de Georgia El Parque Histórico Nacional Matthew Luther King Jr. World of Coca-Cola High Museum of Art Los estudios de la CNN El Piedmont Park Entre otros Y en ella encontramos El Mercedes Stadium Es un escenario multideportivo Que alberga a los Atlanta Falcons de la NFL Y al Atlanta United de la MLS El estadio fue diseñado por un estudio de arquitectura Elmuth Obata y Casabaum Y se convirtió en el primer estadio en alcanzar la certificación LEDD en 2017 La inversión para su construcción fue de aproximadamente 1500 millones de dólares El Mercedes-Benz Estadio cuenta con 2000 pantallas distribuidas por todo el estadio Para que los fanáticos no se pierdan ningún detalle del partido Los paneles delizantes que forman los techos retráctiles del estadio Están inspirados en la forma en que la luz del sol pasa a través del ojo del Panteón de Roma Miami Gardens, Florida La ciudad de Miami recibe su nombre de la tribu nativa Mayaimi Que vivió en la región en los años 1600 y 1700 Mayaimi Significa agua grande Y se utilizó primero para bautizar el río Miami Y más tarde toda la ciudad En 1896 Miami se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos fundada por una mujer La empresaria Julia Turrell animó a un magnate periódario a expandir la línea del tren hasta Miami Lo que atrajo a más habitantes y fomentó la construcción de la ciudad Con tanta población latinoamericana en Miami se habla más español que inglés Solo el 25% de los habitantes habla inglés Mientras que el 70% se comunica en español En Miami podemos encontrar el estadio Hard Rock Stadium Ubicado en el suburbio de Miami Gardens al norte de Miami Este estadio tiene una transformación espectacular Porque es el Miami Open Y se transforma de ser un estadio de la NFL Casa de los Miami Dolphins A transformarse con todas las características necesarias para un torneo de tenis El Hard Rock Stadium Tiene una capacidad para 65.000 espectadores Argentina La camiseta argentina para la Copa América 2024 Presenta un isotipo dorado de adidas en el pecho El escudo de la AFA también es dorado Y más angosto que antes Argentina hace parte del grupo A Con Perú, Chile Y el clasificado número 5 de CONCACAF Que en este caso fue Canadá Emiliano Martínez Comunicido como Tibu Nació el 2 de septiembre de 1992 En Mar del Plata, Argentina Actualmente es el arquero titular del Aston Villa de la Premier League inglesa Nicolás Otamendi Juega como defensor central en el Benfica de la Liga Portuguesa de Fútbol Nació el 12 de febrero de 1988 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Germán Pesela Nació el 27 de junio de 1991 En Vallablanca, Buenos Aires Defensa que hace parte del Real Betis Balompié de la Primera División Del Fútbol Español Marcos Javier Acuña Nació el 28 de octubre de 1991 En Zapala, Neuquén, Argentina Su apodo Huevo Proviene de los chichones que solía hacerse en la cabeza cuando era niño Desde el año 2020 defiende los colores del Sevilla Fútbol Club De la Primera Liga Española de Fútbol Nicolás Tagliafico Nacido el 31 de agosto de 1992 en Rafael Calzada Nicolás tiene ascendencia italiana Sus abuelos provienen de la ciudad de Genova por parte paterna Y la Mesia Terme por parte materna Gracias a esto también posee ciudadanía italiana Aparte de fútbol tiene hobbies como el dibujo y streamer en Twitch Leandro Damián Paredes Benítez Nacido el 29 de junio de 1994 En San Justo, localidad del área metropolitana de Buenos Aires Juega como centrocampista en la serie A en el equipo AS Roma Enzo Fernández Nacido el 17 de enero de 2001 en San Martín, Buenos Aires Juega como centrocampista en el Chelsea de la Premier League de Inglaterra Nacido el 15 de noviembre de 1993 en España En Laguna Larga provincia de Córdoba Juega como delantero en la Roma de Italia Y es internacional con la selección argentina desde el año 2015 Lionel Andrés Messi Nacido en Rosario el 24 de junio de 1987 Juega como delantero o centrocampista Y desde el año 2023 hace parte del Inter de Miami de la MLS Es el capitán de la selección Ganador de 8 balones de oro y 6 botas de oro Muchos lo consideran el mejor jugador de la historia del fútbol Ángel Di María Nacido el 14 de febrero de 1988 Es apodado el fideo debido a su complexión delgada Juega como extremo en el Benfica de la primera liga de Portugal Y es internacional con la selección argentina desde el año 2008 Selección peruana de fútbol Selección peruana de fútbol Según un estudio de la plataforma Score 90 La selección peruana solo tiene un 2% de probabilidades de ganar la Copa América Cabe resaltar que esto se debe al proceso de renovación Bajo la dirección técnica de Jorge Fosati Nacido el 23 de febrero de 1990 en Barranco, Lima Juega como portero y su equipo actual es el Orlando City de la MLS de los Estados Unidos Es internacional peruano desde el año 2014 Siendo el portero con más apariciones con la selección Luis Advíncula Nacido el 2 de marzo de 1990 en el Carmen Ica Apodado El Rayo Juega como lateral derecho, extremo derecho o volante Su equipo actual es el club atlético Boca Juniors de Argentina Y es internacional peruano desde el año 2010 Aldo Corzo Nacido en la provincia de Lima el 20 de mayo de 1989 Juega como lateral derecho y su equipo actual es el club universitario de deportes de Perú Adicionalmente a futbolista es economista de profesión Marcos López Marcos López Nacido el 20 de noviembre de 1999 en Lima Juega como lateral izquierdo en el Feyenoord de Rotterdam de la Eredivisie de los Países Bajos Y es internacional con la selección peruana desde el año 2018 Wilder Cartagena Nacido en el Carmen Región Ica El 23 de septiembre de 1994 Juega como medio centro defensivo en el Orlando City de la MLS de los Estados Unidos Miguel Trauco Nacido el 25 de agosto de 1992 En Tarapoto, provincia de San Martín Juega de lateral izquierdo y su equipo actual es el Krio Zulma del campeonato oral y cerero de la Serie A Yosimar Yotun Nacido el 7 de abril de 1990 en el Callao Juega como medio centro y su equipo actual es el Sporting Cristal del Perú Internacional con la selección del Perú desde el año 2011 Cristian Alberto Cueva Nacido el 23 de noviembre de 1991 en Guamachacú, La Libertad, Perú Juega como medio centro ofensivo y actualmente se encuentra sin equipo Y Anluca Lapadula Nacido el 7 de febrero de 1990 en Turín, Italia Juega como delantero en el Cagliari Calcio de la Serie A italiana Y es internacional peruano desde el año 2020 André Carrillo Nacido en Lima el 13 de marzo de 1991 Aparte de peruano tiene nacionalidad portuguesa y saudí Juega como delantero y su equipo actual es el Al-Qadizaya de la Liga Yellow de Arabia Saudita Internacional peruano desde el año 2011 Selección chilena de fútbol Con una combinación de juventud y experiencia el equipo chileno aspira a revivar la llama del éxito Que los lleva a conquistar el título de la Copa América en los años 2015 y 2016 Una de las razones que ha despertado la expectativa de los hinchas es la llegada del técnico Ricardo Careca Claudio Bravo Nacido en Buguin el 13 de abril de 1983 Su equipo actual es el Real Betis de la primera división del fútbol español Es internacional absoluto con la selección chilena desde el año 2004 De la cual es su capitán Y con la que ganó la Copa América del 2015 y 2016 Benjamín Kusevic Nacido el 2 de mayo de 1996 en Santiago de Chile Defensor central y actualmente milita en Fortaleza Ese es el campeonato brasilero Paulo César Díaz Huincales Nacido el 25 de agosto de 1994 en Santa Cruz Puede jugar como defensor central o lateral por ambas bandas Y actualmente milita en el River Plate de Argentina Cari Medel Nacido el 3 de agosto de 1987 en Santiago de Chile Se desempeña como defensa central o volante de contención Su equipo actual es el Vasco da Gama de Brasil Internacional con la selección chilena desde el año 2007 Jugador campeón de la Copa América del año 2015 y 2016 Guillermo Soto Nacido el 19 de enero de 1994 Juega como lateral derecho y actualmente milita en la Universidad Católica de Chile Diego Alfonso Valdés Contreras Nacido el 30 de enero de 1994 Se desempeña como centrocampista y milita en el Club América de la Primera División de México Víctor Méndez Nacido el 23 de septiembre de 1999 En Valdivia Juega como mediocampista en el CSK de Moscú de la Liga Premier Rusa Boronov Bartigiotto Nacido el 7 de mayo de 2001 en Santiago Juega como delantero y actualmente milita en talleres de Córdoba de la Primera División del Fútbol Argentino Alexander Aravena Nacido el 6 de septiembre del 2002 en Huechuraba, Santiago Apodado el monito, se desempeña como delantero y actualmente milita en la Universidad Católica de Chile Ben Brereton Benjamin Anthony Brereton Díaz Nacido en Stock on Tren, Staffordshire en Inglaterra el 18 de abril de 1999 Fútbolista británico-chileno que actualmente juega en el Sheffield United Selección Mexicana de Fútbol La selección mexicana de fútbol ha tenido una interesante trayectoria en la Copa América El torneo más antiguo de selecciones nacionales en el continente americano México ha estado presente en 10 ediciones de la Copa América Siendo el representativo nacional ajeno a Conmebol con más participaciones En ocho ocasiones México clasificó a los cuartos de final y en cinco de ellas llegaron a semifinales Y en dos oportunidades alcanzaron la final Guillermo Ochoa Nacido el 13 de julio de 1985 Juega como arquero y su equipo actual es el salernitana de la serie A del fútbol italiano Es el único jugador mexicano que ha aparecido en la lista del Balón de Oro en el año 2007 Al mejor jugador del año y quedó en la posición 30 Capitán de la selección mexicana de fútbol Jesús Gallardo Nacido el 15 de agosto del año 1994 Apodado Vegeta Juega como extremo o lateral izquierdo Su equipo actual es el club Monterrey de fútbol de la primera división de México Jorge Sánchez Nacido el 10 de diciembre de 1997 en Torreón, Coahuila Juega como lateral derecho en el club Porto de la primera división de Portugal Cedido por el Ayastear de Amsterdam de Países Bajos Johan Vázquez Nacido el 22 de octubre de 1998 en Navajoá, Sonora Juega como defensa central y su equipo actual es el Genoa de la serie A del fútbol italiano Marcel Alejandro Ruiz Suárez Nacido el 26 de octubre del año 2000 en Mérida, Yucatán Juega como medio centro ofensivo y su equipo actual es el Deportivo Toluca Fútbol Club de la primera división de México Luis Chávez Nacido el 15 de enero del año de 1996 en Tamazula, Jalisco Juega como medio campista defensivo en el FC Dinamo de Moscú de la Liga Premier de Rusia Edson Álvarez Nacido el 24 de octubre de 1997 Juega como defensa central o medio centro defensivo en el West Ham United de la Liga Premier de Inglaterra Es uno de los capitanes de la selección Jordi Cortizo Nacido el 30 de junio de 1996 en Santiago de Querétaro Juega como extremo derecho y su equipo actual es el Club de Fútbol Monterrey de México Henry Oswe Martín Mex Nacido el 18 de noviembre del año de 1992 en Mérida, Yucatán Juega como delantero y su equipo actual es el Club América de la Liga MX Irving Rodrigo Lozano Baena Nacido el 30 de julio de 1995 en Ciudad de México Juega como extremo y su equipo es el PSB In Joven de Países Paus Selección ecuatoriana de fútbol Aunque no han tenido mucha suerte en este torneo Su mejor posición histórica en la Copa América han sido dos cuartos puestos Hernán Galíndez Nacido el 30 de marzo de 1987 en Rosario, Argentina Juega como portero y su equipo actual es el club atlético huracán de la primera división de Argentina Félix Torres Nacido el 11 de enero de 1997 en San Lorenzo Juega como defensa y su equipo actual es el Corinthians de la Serie A de Brasil William Pacho Nacido el 16 de octubre de 2001 en Quinin de Ecuador Juega de defensa y su equipo actual es el Eintra Verhof de la Bundesliga de Alemania Robert Arboleda Nacido el 22 de octubre de 1991 en Esmeraldas Juega de defensa y su equipo actual es el Sao Paulo de Brasil Alan Steven Franco Palma Nacido el 21 de agosto de 1998 en Alfredo Vaquerizo Juega como mediocampista y su equipo actual es el Atlético Mineiro de Brasil Carlos Grueso Nacido el 19 de abril de 1995 en Santo Domingo Juega de centrocampista y su equipo actual es el San José Airquakes de la MLS de los Estados Unidos Junior Sornosa Junior Sornosa Nacido el 28 de enero de 1994 en Porto Viejo Juega de centrocampista y su equipo actual es independiente del Valle Ángel Mena Nacido el 21 de enero de 1988 en Guayaquil Se desempeña como media punta o extremo derecho Actualmente milita en el Club León de la Primera División de México Kevin Rodríguez Nacido el 4 de marzo del año 2000 en Ibarra Juega de extremo y su equipo actual es el Royal Union St. Joils de la Primera División de Pelica Ener Valencia Nacido el 4 de noviembre de 1989 en San Lorenzo Juega como delantero y su equipo actual es el Sport Club Internacional de la Serie A de Brasil Selección venezolana de fútbol en la última Copa América que se disputó en Brasil en el año 2021 Venezuela finalizó en el último lugar de su grupo Sin embargo, su mayor presentación histórica fue un cuarto lugar en la edición del 2011 que se realizó en Chile La selección venezolana viene en un buen momento futbolístico ocupando el cuarto lugar en las eliminatorias suramericanas Rafael Romo Nacido el 25 de febrero del año 1990 Fue como portero en la Universidad Católica de la Serie A de Ecuador Fue el primer guardameta en disputar una Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA con Venezuela Copa Mundial de Fútbol Sub-20 del año 2009 Alexander González Nacido el 13 de septiembre del año 1992 en Maracay Aparte de futbolista es filantropo y juega como defensa en el club Sport Emelec de la Serie A de Ecuador Jordan Osorio Nacido el 10 de mayo de 1994 en Barinas Juega como defensa en el Parmacalcio de la Serie B de Italia Cristian Macon Nacido el 5 de marzo del año 2000 en Nahuanagua, Carabobo Juega como defensa en el Anartosis Famagusta de la Primera División de Chipre José Martínez Nacido el 7 de agosto de 1994 en Maracaibo Juega como centrocampista en el Philadelphia Union de la MLS de los Estados Unidos Jangel Herrera Nacido el 7 de enero del año 1998 en La Guaira Juega como centrocampista del Girona de la Primera División de España Eduard Bello Nacido el 20 de agosto de 1995 en Cuba, Miranda Juega como centrocampista Juega como delantero en el Mazatlán Fútbol Club de la Liga MX Jefferson Soteldo Nacido el 30 de junio de 1997 en Acarihua Juega como centrocampista o delantero en el Gremio Fútbol Porto Alegrense del Campeonato Brasileiro de Primera División Darwin Machis Nacido el 7 de febrero de 1993 en Tucupita, Delta, Amacuro Juega como delantero en el Cádiz Fútbol Club de la Primera División de España Cedido por el Real Valladolid Club de Fútbol José Salomón Rondón Jiménez Nacido el 16 de septiembre de 1989 Se desempeña como delantero y actualmente juega en el Club de Fútbol Pachuca de la Primera División de México Internacional absoluto de la selección venezolana de fútbol de la cual es un máximo goleador histórico con 41 goles Jamaica Esta será la tercera vez que Jamaica participa en la Copa América Aunque no han tenido un gran historial en este torneo, Jamaica buscará sorprender en esta edición André Blake Nacido el 21 de noviembre de 1990 en Clarendon Juega como portero y su equipo actual es el Philadelphia Union de la MLS Damien Lowe Nacido el 5 de mayo de 1993 Juega de defensor central en el Philadelphia Union de la MLS de los Estados Unidos Ethan Pinnock Nacido el 29 de mayo de 1993 en Lambeth, Inglaterra Juega como defender entre ellos Juega de defensa central en el 34 de prepared de la Premier League de lua Juega de defensa central en el Premier League de la Premier League de lua Juega de defensa central en el bananas Dester Lempikisa Nacido el 4 de noviembre de 2003 en Philpton, Inglaterra Juega como defensa central del Heard of Midlothian De la Scottish Premiership Amari Bell Nacido el 5 de mayo de 1994 En Borton Upton Train, Inglaterra Juega como defensa en el Luton Town De la Premier League de Inglaterra Joel Latibudier Nacido el 6 de enero del año 2000 En Doncaster, Reino Unido Juega de defensa y su equipo actual Es el Coventry City De la segunda división de Inglaterra Daniel Johnson Nacido el 8 de octubre de 1992 En Kingston Juega de centrocampista en el Stoke City De la segunda división de Inglaterra Micael Antonio Nacido el 28 de marzo de 1990 En Londres, Inglaterra Juega como delantero en el West Ham United De la Premier League de Inglaterra Romario Williams Romario Williams Nacido el 15 de agosto de 1994 En Bournemouth Juega delantero y su equipo actual Es el Hartford Athletic De la UCL Championship Fue nombrado así por la leyenda del fútbol brasilero Romario Leon Bailey Nacido el 9 de agosto de 1997 Juega delantero en el Aston Villa De la Premier League inglesa Bueno chicos Con el equipo de Jamaica Terminamos nuestra primera parte De la pegada de láminas Y una breve reseña De las elecciones Ciudades Estadios Jugadores Espero les haya gustado Este tipo de video No olviden suscribirse a mi canal Dejar en sus comentarios Cualquier sugerencia de lectura Que les gustaría que leyera para ustedes Darle like a este video Buenas noches